¡Hola chicos! ¿Cómo están? ¡Espero que estén bastante bien! Yo les voy a traer un nuevo video Y pues nada chicos, en esta ocasión yo les vengo a traer un episodio más de la serie que había tenido en el canal que la había dejado un poco abandonada La serie Visitando Suscriptores Básicamente para la gente que no sepa en qué consiste esta serie Ustedes me invitan a su mundo en Xbox Live Yo lo que hago es entrar en esos mundos los cuales me han invitado y pues la verdad es que se pueden pasar cosas super raras Lo que consiste en la serie es visitar a los suscriptores y yo digo que está super padre para ver las construcciones, ver las cositas que ustedes tengan Y pues nada chicos, espero que les guste no olviden dejar su like si quieren que sigamos trayendo esta serie Quiero ver mucho apoyo ahí con el tema de los likes Y si yo veo que hay muchísimo apoyo con el tema de los likes chicos voy a seguir trayendo esta serie, así que si no te la quieres perder no olvides suscribirte, activar la campanita y dejar tu like, que es muy importante chicos Y si yo veo mucho apoyo con ustedes, pues ya saben voy a seguir trayendo más esta serie Y pues nada, una de las cosas que les quiero decir es que si ustedes quieren participar de esta serie, lo que tienen que hacer solamente es invitarme a su mundo Mi nombre es UrielGamer54YouTube Así que ustedes invíteme a su mundo, lo que pasa es que ahorita chicos, muy pocos me han invitado a su mundo Ok, no, no, ok Dice que me han invitado, ok, vamos a entrar al primero chicos, como les digo, muy pocos me han invitado a su mundo en esta versión, en la versión más nueva y lo que pasa es que si no me han invitado a la versión nueva no me aparecen, o sea, tienen que invitarme en la última versión de Minecraft Edition Así que ustedes, entran a su mundo más preferido solamente voy a estar entrando chicos, yo voy a estar revisando en Twitter cuando esté grabando esto y voy a entrar a los mundos donde haya gente si está abandonado tu mundo, por ejemplo, si es un mundo un realm o algo así, donde esté cerrado pues nada sirve que esté entrando a esos mundos, o sea, no hay nadie Y bueno chicos, estamos aquí con el suscriptor se llama Day, WTF, desapareció LOL, aquí está, aquí está, aquí está Un saludo a DayTiger WTF, tiene el skin de Errorine, what? LOL, miren el suscriptor, LOL Ok, mira, tiene una mansión WTF, es como un tipo de castillo chicos y adentro tiene una mansión, LOL Le voy a poner acá, hola, vamos a poner en el chat chicos hola, no sé si sea un realm o él lo vaya a consultar a los suscriptores, ver las construcciones que tienen pues básicamente convivir un poquito más con ustedes chicos y yo digo que está muy genial esto así que pues nada, vamos a ver que tal aquí está el suscriptor, miren, tiene una capa de litra tiene la skin de Errorine, si no estoy mal y pues me puso en creativo, LOL, me puso en creativo, what? ok, lo podíamos trolear, pero no, no quiero trolear chicos yo la verdad es que yo no voy a hacer tan troll no, mentira, no se crean chicos, voy a agarrar una litra y pues nada, vamos a ver que me dice el suscriptor como pueden ver, a ver, cuánta gente hay aquí en el mundo solamente hay dos jugadores, que soy yo y mi compañero acá, Daytiger, ok, me voy a poner esta esta, esta litra chicos, acá mi en mi body, ya lo tengo puesto, ok, perfecto ok, vamos a ver que tal chicos no se mueve, ya le puse bola y no contesta vamos a ver que, que está haciendo, que están haciendo chicos están hackeando aquí, no sé, la verdad es que hay suscriptores que son muy buena gente ahorita estamos aquí con este suscriptor este fue el primer, y dice, hola soy su, por favor, saludame un saludo a Daytiger, un saludito de mi parte aquí al suscriptor, y pues nada, vamos a ver las construcciones chicos, que todo tiene, todo lo que tiene acá, y pues nada, la verdad es que está súper avanzado, dice, déjame tomarme una foto ok, vamos a tomarnos una foto con el suscriptor no quiere salir, solamente hay que tomarse una foto épica y pues como les digo chicos, si ustedes quieren participar en esto, no olviden invitarme, en invitarme mi nombre ya saben cual es, es muy sencillo chicos, de invitarme, y la verdad es que no tiene mayor complicación chicos, solamente dele y invitar a mi mundo, y es muy importante que estén activos chicos, en su mundo, porque si no hay nadie, de nada sirve que entre, o sea, si no hay gente jugando en el mundo, pues no sirve nada, así que chicos, ustedes solamente, estén muy activos en Twitter voy a estar avisando en Twitter también cuando esté grabando esto, así que chicos, pues nada, comenzamos con esta serie, esta nueva serie, a ver, déjenme ver qué dijo, déjame listo para una foto listo, ok, ok, ok se va a tomar una foto, déjenme pongo acá con la mano, acá dice, mi sueño era jugar contigo, LOL es nuestro suscriptor, uh, Dios lo rompí, le rompí acá, a ver, dejen solamente la arreglo, Dios santo ok, le quitamos esto por acá y bueno chicos, vamos a ver si qué pasa, como les digo, LOL, desapareció ok, sigue estando sí, sí está aquí, WTF, vieron eso oh, ya va, ya va, ya va, ok, vamos a seguirlo, vamos a seguirlo vamos a ver las construcciones que tiene, la verdad oh, LOL tiene una suscripción, tiene una construcción súper épica, miren WTF, miren, o sea, le ha de haber costado muchísimo crear todo esto pero pues obviamente fue en creativo, pero igual, o sea, para construir esto, la verdad es que está súper largo, es como un centro comercial LOL, oh, mira, se tira por aquí con la, what ok, ok, WTF, tiene una súper mega construcción, a ver, vamos a entrar a la parte de atrás bueno, esta es la parte frontal, a ver, vamos a ver qué tal como les digo, tiene súper construcciones es un mega, estructura súper loca, y pues vamos a ver por acá, LOL, miren, o sea el mundo está súper grande, miren, es como una tipo muralla china, la muralla de Trump, y bueno, la verdad es que está súper genial, miren, o sea imagínense construir esto, dice oye, me podrás dar tu número o tu Facebook, oh, mi Facebook chicos, ya saben que lo tienen también en la descripción, si estás viendo eh, están los videos, le voy a poner está en la descripción descripción de mis videos, ok videos, ok, chicos, como pueden ver, ahí está perfecto, y como les digo, todo mi Facebook está en la descripción de mis videos, para si ustedes quieren verlo, la verdad es que ahí publico un montón de cositas, publico memes un montón de cosas, así que los invito a mi Facebook, chicos y pues como podemos ver, una mega construcción en la que nos encontramos aquí con el suscriptor y saben chicos, si no quieren perderse los próximos episodios de esta serie, no olviden dejar su like, chicos, para seguir trayéndolo, y pues nada chicos, muchas gracias por haber participado, yo me despido, cuídense mucho adiós adiós muchas gracias por ver el video, te invito a suscribirte, y si ves mis videos en un dispositivo móvil o una tablet des click en la campanita para que seas el primero en recibir las notificaciones cuando suba un nuevo video, hola, soy el brujito, dale like a la página de Facebook de Android, o si no tendrás 7 años de mala suerte corre, dale like, el link está abajo en la descripción corre, dale like